Música Pedir la intervención del presidente municipal para que atienda los temas que son de su responsabilidad en el municipio la inseguridad es un problema muy grave que se expresa en robos casa habitación, robos de vehículos, en la destrucción del patrimonio en Tierra y Libertad hay una unidad deportiva que se construyó hace tres años con una inversión de más de tres millones de pesos pero está destruida y este tema se lo hemos planteado a la autoridad municipal no al presidente cierto pero sí al director de obras públicas que ya fue, hizo una evaluación al propio secretario de desarrollo del ayuntamiento en el pasado pero no han hecho nada, entonces si no le ponen atención pues va a seguir habiendo robos en casa habitación, va a seguir habiendo destrucción de este patrimonio que se construyó con mucho esfuerzo ¿En el tema de la semilla? No hay semilla, hay un rezago, hay un atraso en la entrega de los programas la gente está demandando semilla, la gente está demandando que operen ya los programas que el gobierno ha dicho que son para apoyar al campo, cadena que no ha llegado en fin, hay un atraso en general de los programas, particularmente el tema de la semilla si no hay semilla y semilla de buena calidad pues no hay ninguna garantía de que en el campo vaya a producción ¿Todavía es tiempo para...? Estamos en el límite, si hoy nos entregan las semillas sí Bueno, supuestamente Francisco Ríos en la mañana declaraba que se seguía entregando semilla No sé, mira, Ríos es un mentiroso No sé, mira, Ríos es un mentiroso